Desde la Secretaría de Gobierno nos informan sobre las principales medidas que se tendrán entre el 27 y el 1 de julio para reforzar y permitir el buen funcionamiento durante esas festividades. Bueno, durante las fiestas vamos a tener una extensión de horario los días viernes, sábado y domingo con un funcionamiento de la música y los establecimientos de comercio hasta las 4 y media de la mañana y cierre definitivo a las 5 de la mañana. Este horario fue acordado en un comité de gestión del riesgo y recordarle a la comunidad que tenemos los decretos de toque de queda para menores de edad a partir de las 10 de la noche aún vigentes y van a terminar o van a continuar durante el cuatrenio. Y también el decreto de provisión del parrillero hombre que es a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Esperamos ahorita un tema de refuerzo de la fuerza pública, vamos a contar con varios efectivos acá de la Policía Nacional con el fin de garantizar la seguridad durante todas las fiestas del caciquetoné. Otra de las medidas que se tiene para este fin de semana es el horario en el que estará permitida la montada a caballo. Bueno, nosotros tenemos un decreto municipal el cual permite la montada a caballo desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Durante las fiestas pues mediante decreto también se reglamentó el tema de las montadas a caballo pues para evitar de pronto un tema de aglomeraciones y demás. Entonces vamos a permitir las montadas a caballo desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche de cada día. Tome nota de estas medidas que se adoptaron para el fin de semana de fiestas para que no lo sorprendan y recuerde la principal recomendación, disfrutar sin excesos.